bueno vamos al salido de hoy aquí estamos llegando a una pajarera acá con Tacho, la Sunrise, con Leo, Kevin también y pues que tenemos aquí al frente Tacho la primera pajarera que acabamos de encontrar, venimos corriendo buscando los atuncitos a ver que se nos pega acá afuera y allá a lo lejos, ahí para la camarilla no se van a ver yo creo pero allá anda una pajarera muy buena, aquí ya van a atender y a ver si se nos pega ahí están los que vamos a pasarles ahorita hielo con los pajaritos, a ver y déjanos tú unas bueno no quisieron trolleados y lo que hicimos fue meter la técnica del papalote ahí Tacho se armó el papalote, trolleamos un pulpito que se llevaba ahí brincando y con eso chequense lo que sacamos ah güey creo que sí lo van a ver a ver el perro primero, mejor remodido güey bien, 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 bien quieren calamares voladores güey ¿camos? está bueno vamos a la video ¿qué es el video? ¿camos la video? si creo que grabé el ataque ahí está, es el que lo vamos a dejar, le voy a que lo saque porque está calentando está calentando para las tunas no hay atunes no hay atunes aquí a mí no me ayudaron se vio bueno el agullón Si, yo creo que a ver si alcanzo a grabar la camadilla. Mira, me ha pegado un puto de fin pegó en la linea wey. Ok, toda la camada así se la grabó. Ya goto, a tu video. Si, no, no, esto es chido wey. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Como vio? Si hay. No teño. Y tus compas acaban de ir wey. Levanta la caña a mi lado. Un apotito, un apotito. Están trincados. Con uno de esos mira. Uno de esos mira. El es. Mira, mira, mira. Está muy bueno esta madre. A verlo. A verlo. A verlo. Cuentón. Por ahí están 50 años. Yo creo que se ve lo voy a un buen. Ya voy yo chido eh. Ahí lo vi. Yo no lo vi cuando llego primero. ¿No lo viste? Ya lo vi. Yo pensé que era un delvito. No, me dijeron. No, te dijeron. ¿Cómo crees? ¿Qué digías tú? Una rata acabamos de allá weyapa. Todavía me acuerdo. Jajaja. Puta madre. Vienes para acá. Ya, ya. Atenso. Vaya wey. Se viene aplastando la piedra. Ahí está Leo. No le ha salido tan corralón al atuncito. ¿La paciencia? ¿Cómo no cabrón? No, no, no. Ahí está. El carrete está lleno. Hay 800 metros de línea wey. Eso nunca lo va a ser vacío. El atuncito se ve bueno. Ni doble la caña wey. Ay piche. Es un buen pescador. Barrilete. Es un buen pescador por eso wey. Ay papá. Ya te quiero ver ahorita que se te vaya para abajo. Viene muy ebuñado wey. Eh. Viene muy bonito. Esto ha trabajado el vaciado. Estos los dos. Está trabajándolo muy tranquilo acá. Para lo que cortesco. Es de la espalda vergueada. Ahí está ya un nudo. Es el bimini. ¿Cuántos metros son de ahí para abajo? Anda cortito. No se ve wey. El agua no está tan clarita pendejo. Échale, échale. ¿Qué? Se volvió de brillarle. Mi comentario. Ya te quiero algo. Ya. Ya prendimos una. Estamos trabajando una aquí con papelote. Ya la traemos aquí cerquito de la ancha. Es donde hay que ser pacientes wey. No. Ya tenemos ya abajo. Ahí está un nudo. Ya está. Le levanto ahorita. Te comento. Pero si prendimos una con papelote. Ya la traemos ya aquí cerca. Está buena. Gracias. Ay wey. Que pues. Ahí está dura la pelea. Aquí es donde se pone el rato ahí. Aquí es donde se pone perro wey. Andamos peleando aquí el latún. Agárrate. Sí. Y se nos soltó el papalote. Entonces vamos por el papalote también a rescatarlo antes de que se nos hunda. Aquí ya el latún no tenemos cerquitas. Ahorita lo subimos. No hay prisa. Ahí está el hilo. Ahí está el hilo. Ahí está. Ahí mismo. Éxalo. Ahí tornó el hilo eh. Sí. Se hasta cayó. Agarró un chavarín pesadísimo. Pero lo agarró del nudo no. De rompión. Tronó acá en el broche. Ahí está bueno eh. Está bueno. Está bueno. No está pesadito. No está tan chiquito. No. Está más o menos. Está bueno. Sí. Más que aquí abajo es donde hay que cuidarlos wey. No le puedes. Cállate. No hay prisa wey. Quítale el broche. Le voy a poner a otra. Voy a hacer la otra. Pongo acá. Úchale con el cuchillo. Ahí por este lado. No te le cambies esto. La tuya está dando vueltas ya wey. No te le cambies. La tuya está dando vueltas. Y tú con la misma caña la lancha la acomodas. Por la fuerza del pescado wey. A ver si me explico cómo. Sí. No te le cambies este lado. Sí. No. Dale unos centones. Sí. No. Dale unos centones. Agua. Ahí te va Ira. Mira. Mira tú no haces esto wey. Échale. No hace círculos. No. Cuando te pegas la lancha. Aguántalo. Cuando se abre. Cuando se abre. Cuando se abre. No. Vete preparando. Siéntelo wey. No. Puta espalda wey. Tengo que entrar a un perguero wey. Ah. Ya está bueno wey. Ya está bueno wey. Me cago un cambio de jugador ya. Está pesado wey. Si wey. Pero es que me agarró en la espalda. Lo frustra en la caída wey. Si es cierto con la espalda wey. Si es cierto con la espalda. Con la espalda wey. No la espalda sobre todo. Por eso. Con la espalda así. Porque te jala pues la espalda. No. Sentí como si desde adentro. No. 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 Si. Estas. Están corriendo. Son las vueltas wey. Cuando se abre el animal. Aprovechalo. Cuando se siente que se pega la lancha. Que te jala. Como dices tu. Pónde el lado del carreto. Por acá saque linea. Nomás aguántalo. Aguántalo. Chale. Chale. ¿Todo para pagar? Otro vez. ¿Todo para pagar? está bien para la parada de delfines échame una chela wey por otro rango ahí eso tacho yo venía a pintar ya a coparrear wey no te me tratan me tratan mal eh es tu teléfono wey una foto Kevin tomale foto cuánto le echas de pinche atún? un cincuentón es fácil ya va subiendo un minuto por kilo dicen cada pescador son 20 kilos wey ahí está el guindón ahí está el guindón cambio ahí está Kevin aguanta ahí viene el nudo ya se vio? ahí se vio ahí abajo está bueno? ahí está mi cuerpo no la voy a dar está buenísima wey está buena está bien perra la letuda eh no te preocupes no te preocupes ahí viene ahí viene ahí viene abacota no te preocupes no te preocupes la otra vuelta no te preocupes no te preocupes la galla la galla hay que maganarla hay que maganarla a poco freno si estás grabando? si 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 échale por arriba una dos ahí está bacona eh bacona ahí está la vaca la peli de 5 minutos no más yo aclarando ya fue el que la bollo y yo la enganche ahí está aquí todos trabajamos el equipo chequense lo más agua agua chequense lo más que bien y chequen el carretito el macaira un 30 pero no hay que estar bajando si wey le estoy dando fotos ahí quitamos dale la más dale la más ahí está ahí recargada ahí llegamos a tierra aquí está el atuncito ahorita lo vamos a pesar a ver cuántos kilos ahí le echan este es el atuncito ahí está ahí lo que hacemos para pesar los atunes si se fue tenemos que bajar la cuerdita ahí está ahí está ahí está 75.7 ahí se movió ahí está ahí está ahí está la tunona bueno hasta aquí el video de hoy logramos la misión sacar el atuncito acá se aventó lo mayor de la pelea Tacho ahora sí que se la aventó buena también ahí pudimos encontrarlos y bueno pues ya saben aquí la temporada empezando ahorita sacamos de todo sacamos atún vela dorado se nos fue un marlin azul y pues nos fue bastante bien entonces ya saben la temporada empezando si quieren venir a pescar atún aquí a manzanillo ahí está Tacho